El Monapi es un movimiento, Movimiento Nacional PYME. Lo que trata, Movimiento Nacional PYME, Monapi, lo que trata es de demostrar que hay una mirada de la economía diferente que puede proponer una solución para los problemas de pobreza y de falta de nivel de actividad. Una solución simple, con una ley simple, fácil, para encontrar la respuesta a la pobreza y a la falta de empleo en un año, con el universo PYME, como protagonista de todo esto. Así de simple. Bueno, Maxi, me dijeron que ustedes nuclean aproximadamente a entre 35.000 y 37.000 pymes. ¿Qué es nuclear 35.000 y 37.000 pymes? Parece una cantidad enorme. Es una enormidad, empezamos en plena pandemia, lo arrancó Alejandro, 10 personas éramos en un Zoom, hoy somos 37.200 empresarios, que estamos absolutamente convencidos de que la Argentina, como te decía, tiene salida rápidamente. Lo que hay que cambiar es la mirada, acá hay una mirada errada, desde hace 40 años, de diagnósticos y recetas equivocadas, que no trajeron hasta los números que tenemos hoy, 140 de inflación, 50 de pobreza. La caída total de la actividad privada, donde no se genera empleo genuino, empleo del bueno, que es el nuestro, el de los privados, desde hace más de 30 años. En el año 89 había 6.200.000 empleados en el sector privado, año 2023 hay 6.200.000 empleados en el sector privado, es decir, el amperímetro del empleo privado no se movió, mientras que el Estado del año 2005 al 2023 se movió 100%, eran 1.900.000 en 2005, hoy son 4 millones. Bueno, todos dicen que tienen la receta. ¿Ustedes tienen la receta o por lo menos han preparado la receta para salir de esta situación? Nosotros, te voy a decir con mucha humildad, creemos que tenemos la receta que es lo que vamos a presentar hoy. Ahora, todos los otros, evidentemente no la tienen porque nos han traído, como decía Maxi, las otras recetas que no van por la economía, la microeconomía, la economía real, el universo PyME, las otras recetas que van por la macroeconomía, nos trajeron hace 40 años, los estamos escuchando, los gurús, y no hemos hecho más que crecer en pobreza y caída, deterioro del nivel de vida del país. Entonces, esas fórmulas ya se comprobaron que no funcionan. Ahora tenemos que ver si funciona la fórmula que ofrecemos nosotros, que por otro lado, es muy realista. Nosotros no estamos pidiendo ningún sacrificio particular ni al fisco, ni a la nación, ni a la gente, es al revés. Es todo lo contrario. Entendemos que tenemos una propuesta viable y de bajo costo. ¿Está estudiado, está preparado, es un proyecto que plantean de ley, si necesitan un proyecto de ley o una ley que favorezca esto? Me imagino que tendrán que hacer consensos y buscar, bueno, alternativas. Es un proyecto de ley el que vamos a presentar esta noche. 52 artículos. 52 artículos donde explicamos con datos, cifras y números, por qué estamos como estamos y cuál es el camino que tenemos para salir. Está todo explicitado en este proyecto de ley. Es decir, nosotros venimos a decirle, como le dijimos, desde Miley hasta Grabois, que hemos estado con todos. Desde Miley hasta Grabois, pasando por Pérsico, Chino Navarro, Belivoni, el que se te ocurra, María Eugenia Vidal, Larreta. Es decir, te hablo de la extrema izquierda, centro izquierda, centro derecha y extrema derecha. Hemos estado con todos. Les hemos mostrado este proyecto. Y ellos saben, cuando hablas cara a cara, uno a uno, que la salida es por acá. Ellos tienen claro, ¿por qué? Porque las pymes tienen una particularidad que es condición sine qua non de las pymes. Que tenemos capilaridad. ¿Qué quiere decir capilaridad? Que estamos hasta en el último rincón de la Argentina profunda y somos los únicos que podemos generar empleo ahí, en el último rincón de la Argentina profunda. Entonces, eso es lo que hace que estas 600.000 pymes sean, sin ninguna duda, y por números, ya que aportamos el 75% de la riqueza genuina del país, la aportan las 600.000 pymes. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Danos condiciones, cambianos las condiciones, que nosotros te vamos a aportar mucho más. No nos des beneficio, no queremos que nos mimen. Queremos que nos saquen los pies de la espalda. Y que nos dejes traccionar y te sacamos a la Argentina y en un año te generamos 2 millones de puestos de empleo en blanco. Y respecto a los consensos que vos decís, eso es lo que estamos trabajando. Nosotros no creemos en la grieta. Por eso Maxi te dijo desde Grabois a Milei. Fuimos a hablar con todos y ahí está el consenso. Con las pymes no hay objeciones. Ninguno tiene objeción. Este es el punto central por qué esto es realista. Porque no hay objeciones en ninguno de los extremos de la grieta. Entonces, se entiende que en la pyme no hay desafío, no hay formador de precios, no hay monopolio, que acá se puede retocar la ley, que hay perspectiva de resolver problemas de empleo, que hay cercanía con la gente. Todo esto es el consenso que estamos tratando que se entienda y con la política real. Ese es el laburo que estamos haciendo todos estos años. Este es el momento. Este es el momento. ¿Por qué? Porque es el año donde hay que ir a las urnas. Pero este año tenemos que ir a las urnas, no solo a poner el voto para ver quién nos gobierna. En ese voto tenemos que ir a decirle qué modelo de país queremos. Nosotros sabemos qué modelo queremos de país. Producción y trabajo. Que es lo único que sacó a todos los países de la gran crisis del mundo. ¡Gracias!